Les voy a mostrar cómo preparamos estos chicharrones en la Sierra Norte de Puebla y quedan deliciosos, no cánense de los ojos, pues no vamos a ocupar chiles chiltepines, en esta ocasión vamos a ocupar chiles morita y vamos a hacer como una salsa normal, pues esta salsa la voy a ocupar para la comida, pero como se me antojó tanto con esos chicharrones que compré, ay no cánense de los ojos. Esto me recordó cuando iba a la escuela, de repente me compraba unos churros con este chilito, ay no que rico sabe, ya todo lo hace, ahora lo voy a empezar a moler como se dieron cuenta, primero empecé por los ajos con la sal, la cebolla, luego los chiles y ahorita ya van los jitomates, así con todo y cáscara, a mí nunca me gusta pelarlos, pues siento que la cáscara les da un sabor riquísimo a las salsas. A los chiles tampoco les quité las venas, así es que todo va a ir directo del comal al molcajete, me aseguré de que tuviera sal a salsa y ahora sí, a sacar los churros en bolsita, en plato, en donde quieran ponerlos, les vamos a agregar un poquito de mayonesa, si tienen por ahí limoncito se lo agregan, pero para mí esto está perfecto así, le agrego toda la salsa que yo quiera y ya quedaron mis churros, vean nada más. Esta sí es una verdadera delicia mi tierra poblana, pues ahí se los dejo, ¡adiós!